que coincido en algo de lo dicho que dice la concejal propinante Gigliani. Porque es cierto, sí, a lo mejor lo tendríamos que haber hecho mucho antes. Sí, está bien. Pero el intendente electo también empieza mal. Porque fue y habló con Lange. Y en realidad no lo eligió Lange a él, lo eligió la gente. Ese es el tema. Entonces, yo no digo que no reciba a Lange, porque Lange es un ciudadano más, como cualquier otro. Y está bien que se escuche al empresariado, forma parte de cualquier mesa política. Lo que yo digo es decir, también tenía que haber salido a escuchar a los vecinos y también podría haber venido a hablar con la Comisión de Tránsito y Transporte a ver qué opinábamos los demás concejales. Yo no tengo ninguna duda de que cualquier otro intendente electo lo hubiera hecho. Con esto no digo ni que es malo ni que es bueno. Creo que no hizo políticamente lo correcto. Que lo correcto es escuchar a la gente, primero que nada.